para este nuevo ejercicio vamos a crear un nuevo documento y le vamos a dar entonces de anchura 11 pulgadas 11 pulgadas de altura le vamos a dar 17 nos aseguramos que la resolución sea de 200 píxeles por pulgada 11 pulgadas de anchura 17 de altura y 200 píxeles por pulgada en una resolución damos entonces clic en ok para esto vamos a hacer también lo siguiente vamos a crear una capa de degradado y damos clic entonces aquí en opción de degradado todos los degradados que ustedes van a utilizar los van a encontrar dentro de los materiales en clases anteriores ya he explicado cómo se cargan los degradados y cómo se cargan los pinceles pero voy a explicarles aquí también damos un clic aquí donde dice cargar y buscamos entonces de entre todos los materiales que ya tenemos nuestros degradados y van a encontrar este degradado llamado rosa le damos en cargar y se nos lo hayan hecho vamos a elegir este de aquí damos clic en ok aquí en estilo lo vamos a dejar radial 90 grados de ángulo y una escala de el 100% cuando ya lo tengamos listo entonces vamos a dar clic en ok muy bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a aseguramos de que el panel frontal esté de color blanco pero antes vamos a crear una nueva capa y a esta capa vamos a renombrar la vamos a escribirle por ejemplo luz vamos a colocar entonces el panel frontal de color blanco vamos a elegir la herramienta pincel y de estos pinceles vamos a cargar los siguientes en clases anteriores he explicado también cómo se cargan los pinceles una vez que ya los tenemos elegimos los pinceles van a encontrar dentro del paquete de materiales estos dos pinceles y van a cargar los dos una vez que ya los hayan cargado les van a aparecer en la parte de abajo el pincel que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser vamos a elegir por ejemplo voy a cargarlo creo que no se me cargó voy a elegir estos extractos muy bien una vez que ya lo tengamos elegido nuestro pincel lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente voy a cargar los u otros muy bien voy a elegir entonces este de aquí le voy a dar dos mil quinientos vamos vamos a elegir entonces este pincel le vamos a aumentar el tamaño a dos mil quinientos píxeles venimos aquí en medio de nuestro documento y vamos a dar un clic muy bien cuando ya lo tengamos nuevamente nos vamos a los pinceles y vamos a elegir el segundo pincel vamos a elegir este de aquí tiene por nombre FL2 y lo que voy a hacer es aplicarlo aquí en medios damos un clic vamos a agregar el tercer pincel que voy a utilizar este y voy a darle el tamaño máximo y lo voy a venir a posicionar aquí en medio del documento donde ya lo tengamos le damos un clic sobre de esta capa luz clic derecho opciones de fusión y después voy a elegir entonces el que dice resplandor exterior doy un clic donde dice resplandor exterior listo asegúrense de que sean estas las opciones que aparezcan una vez que ya lo tengo voy a elegir acá el modo de fusión voy a darle sobre exponer lineal añadir la opacidad la voy a dejar al 75% y voy a darle entonces un clic acá sobre de este selector para definir el color que nosotros queremos y para esto vamos a darle el siguiente color voy a darles el código voy a aplicarle d 6 0 d d 5 c 6 0 d 5 damos clic en ok y el tamaño debe de estar en 5 pixeles ahora voy a elegir resplandor interior el modo de fusión lo vamos a dejar así en trama la opacidad al 75% vamos a agregar otro color para eso doy un clic en este selector y voy a agregar y voy a agregar el siguiente código voy a darle por ejemplo a 3 b d 4 vamos a ver voy a agregarle otro entonces y el código es d a 3 b d 4 ya lo tengamos listo damos en ok verificamos que en origen aquí en origen esté activada la opción que dice borde y que el tamaño sea de 5 y una vez que ya lo tengamos listo entonces damos clic en ok muy bien vamos a dar entonces clic en archivo abrir y aquí vamos a elegir vamos a elegir de entre todos estos materiales la que dice la que dice chica 1 entonces la vamos a abrir ok ya una vez que lo tengamos nosotros ya sabemos como eliminar fondos ya sabemos como eliminarle los fondos a las imágenes por lo tanto una vez que usted lo haya eliminado vamos a hacer lo siguiente para eliminar el fondo primero debo de convertir esta imagen en un objeto inteligente le doy clic derecho entonces convertir en objeto inteligente luego elijo la herramienta borrador mágico en este caso voy a darle un clic acá sobre la fotografía y me aparece este mensaje donde me dice que por favor antes de continuar debo de rasterizar la capa entonces le doy clic en ok y procedo a eliminar con mucho cuidado el fondo teniendo en cuenta no eliminar las áreas de la joven para no cometer ningún error cuando ya lo haya hecho vamos entonces hacer lo siguiente si en algunos casos hay lugares que hay que eliminar pues utilizamos el borrador normal como hacer en este caso por ejemplo aquí vamos a eliminar aquí también nos aseguramos de que todo esté borrado que no haya ningún problema por ejemplo aquí debo de borrar esta parte por lo tanto voy a leer el borrador y hago esto muy bien voy a seguir revisando ok creo que aquí estamos bien voy a tomar el borrador normal y voy a quitar este espacio de acá muy bien cuando ya lo tengamos listo entonces vamos a moverlo y lo vamos a ubicar entonces en nuestro archivo muy bien una vez que ya lo hayamos ubicado voy a darle control t para poder mover o agrandar en este caso la fotografía perfecto cuando ya lo tengamos listo entonces vamos a validar presionando la tecla enter en este caso tengo aquí algunos espacios todavía podría utilizar el borrador y lo puedo eliminar sin ningún problema muy bien aquí también perfecto ahora sí entonces vamos a continuar y una vez que ya lo hayamos colocado vamos a proceder entonces a hacer lo siguiente la voy a posicionar más arriba y lo voy a agrandar un poquito más de esta manera voy a dar lento para validar ahora voy a darle clic en imagen ajustes y voy a elegir acá tono saturación y aquí en saturación voy a cambiar estos valores voy a dejarle por ejemplo en saturación menos 20 y aquí le voy a dar en ok voy a cambiar el nombre a esta capa voy a ponerle por ejemplo chica 1 para yo saber que esta es la que pertenece aquí sobre la capa luz voy a dar un clic me voy a archivo colocar y dentro de estos voy a buscar el que dice vectores de fondo que es este de acá entonces le voy a colocar espero que cargue un momento aquí me dice que este archivo utiliza fuentes que tal vez no estén disponibles en la computadora pero que si deseo rasterizarlo de toda manera entonces le doy continuar muy bien voy a reducir el tamaño puesto que está demasiado grande en clases anteriores he explicado como reducir las cuatro esquinas a la misma vez presionando las teclas ALT SHIFT ok y voy a posicionarlo en el lugar que yo necesito ok entonces para esto una vez que ya lo tenga listo voy a dar ENTER para validar para validar voy a hacer una cosa voy a rotarlo un poco doy CTRL T para modificarlo y lo voy a rotar un poco nada más de esta manera una vez que ya lo tenga listo pues damos ENTER para validar vamos a darle entonces archivo abrir y vamos a elegir la que dice chica 2 vamos a hacer el mismo procedimiento aquí para eliminar el fondo ya saben como se hace este paso una vez que ya lo tengamos listo vamos entonces vamos a proceder el mismo paso lo vamos a arrastrar y lo llevamos hacia donde tenemos nuestro documento vamos a darle CTRL T para poderlo mover lo voy a venir a posicionar en esta parte voy a hacerlo un poco más grande voy a darle ENTER para validarlo bueno lo voy a hacer más grande todavía voy a hacer más grande me voy a venir ahora bueno voy a validar primero luego me voy a venir a lo que es la opción de de los ajustes ok para esto voy a dar un clic entonces en el menú imagen ajustes y voy a darle desaturar el modo de capa el modo de fusión lo voy a dejar en superponer y voy a bajarle la opacidad por lo menos a un 45% entonces de esa forma vemos que se nos ve como si estuviese allá de fondo ok y lo que voy a hacer es que esta capa voy a cambiarle el nombre voy a ponerle chica 2 y esta capa chica 2 la voy a posicionar debajo de la capa vectores ahí de esa forma voy a duplicarlo control J y control T para poderla mover de aquí y la voy a venir a posicionar aquí pero antes también podemos hacer algo si no lo queremos mover y es que podemos darle clic derecho a la capa y le damos a la opción voltear horizontalmente y de esta forma la venimos a posicionar acá vamos a validar dando enter vamos a elegir entonces la capa que dice chica 1 la capa que dice chica 1 cuando ya la hayamos elegido entonces vamos a crear una nueva capa y a esta capa le vamos a cambiar el nombre y le vamos a escribir pinceles pinceles me aseguro de que el panel frontal este de color blanco y voy a elegir la herramienta pincel y de entre todos los pinceles que ya hemos instalado vamos a elegir vamos a elegir vamos a elegir por ejemplo este o podemos elegir bueno vamos a ver voy a elegir un destello vamos a elegir este de 110 o veamos este o veamos este este vamos a elegir veamos si vamos a elegir este voy a aumentarle por ejemplo el tamaño de los pinceles o de los píxeles perdón vamos a elegir entonces este pincel vamos a bajarle el tamaño vamos a elegir 110 y este pincel se lo vamos a aplicar aquí en el borde de la joven veamos si 110 nos queda bien de esta forma lo vamos a ir aplicando en la orilla lo vamos a aplicar aquí también en la silueta en la cintura de esta manera lo aplicamos aquí en los brazos muy bien vamos a dar un clic entonces sobre esta capa luz y vamos a dar clic derecho y lo que vamos a hacer es copiar estos estilos de capa que ya tenemos entonces damos clic derecho copiar estilo de capa y vamos a elegir esta capa pinceles y lo vamos a pegar en ella clic derecho también pegar estilo de capa y de esa forma ya se pegan los estilos sin necesidad de estar repitiendo el mismo paso vámonos ahora archivo colocar y dentro de estos van a encontrar este texto llamado dance y lo vamos a colocar una vez que ya haya cargado lo vamos a venir a posicionar en esta parte de abajo de esta manera lo voy a reducir el tamaño un poco lo voy a posicionar aquí cuando ya lo tenga listo vamos a validar dando enter y ahora lo que vamos a hacer es clic derecho sobre esta capa baile o dance y le vamos a dar rasterizar capa esto para poderle aplicar lo que son los diferentes elementos que le vamos a dar ahorita a esta capa vamos a darle a esta capa clic derecho opciones de fusión y en las opciones de fusión vamos a elegir entre todas estas la que dice bisel y relieve bisel y relieve en estilo vamos a dejarlo así como aparece inglete interior y en técnica si vamos a cambiarle vamos a darle la opción que dice sin ser blando la profundidad vamos a cambiarla démosle 307 aquí en el tamaño apliquémosle 8 por ejemplo aquí el ángulo está bien 120 la altitud está bien de 30 también vamos a dejarla así y en el contorno si vamos a cambiárselo y vamos a elegir por ejemplo el contorno que lleva por nombre semicircular lo elegimos aquí en el modo de resaltado modo resaltado vamos a elegir la opción que dice sobre exposición lineal añadir el color el color vamos a dejarlo así en blanco nos aseguramos de que la opacidad sea del 16 nada más vamos a aplicarle un modo de sombra y vamos a elegir sobre exponer color y le vamos a aplicar un color blanco vamos a cambiarle la opacidad a un 16 por ciento vamos a activar aquí la opción que dice contorno para poder trabajar con un rango de el 100 por ciento y vamos a cambiar el contorno y vamos a elegir este de acá semicircular vamos a elegir ahora la que dice textura y vamos a aplicar una textura entonces los motivos o textura esto si nunca lo hemos cargado vamos a cargarlos también damos entonces un clic aquí sobre esta flecha y vamos a cargarlo es el mismo procedimiento entonces vamos a cargar motivos y este motivo ustedes lo van a encontrar también dentro de los materiales cuando ya lo hayamos encontrado entonces le damos cargar y dentro de todos los motivos que ya tenemos listos nosotros vamos a elegir entonces este de aquí este que es de forma metálica aunque hay varios pueden elegir el que a ustedes más les guste no hay ningún problema pueden elegir el que más les guste yo en mi caso pues voy a elegir este y una vez que ya lo tenemos vamos a darle un clic y vamos a cambiar por ejemplo aquí la escala en la escala vamos a darle 200 veamos como se ve 270 y una profundidad de de menos 45 muy bien ahora vamos a elegir entonces la opción de satinado vamos a cambiarle el modo de fusión el modo de fusión de esta capa lo vamos a dejar en sobreposición lineal añadir vamos a darle el siguiente color le voy a dar el código del color para que se lo apliquemos el código va a ser 8 varias veces 8 e y 8 e que viene siendo casi gris una vez que ya lo tenemos vamos clic en ok vamos a dejarle la opacidad a un 5% en el ángulo en el ángulo vamos a dejarlo vamos a dejarlo por ejemplo a 170 la distancia se la vamos a cambiar dejemosle de distancia 250 píxeles y el tamaño se lo vamos a dejar en 119 o 120 vamos a ver y 120 está bien el contorno también vamos a dejarlo como semicircular perfecto muy bien ahora vamos a elegir entonces la que dice superposición de degradado superposición de degradado y aquí vamos a cambiar el modo de fusión vamos a dejarle aquí el modo de fusión y vamos a buscar la que lleva por nombre color color la opacidad al 100% vamos a cambiar este degradado y lo que vamos a hacer es que aquí en el editor de degradados vamos a elegir de entre todos estos el degradado que nosotros utilizamos al principio que estos ya están cargados entonces vamos a utilizar el mismo que era este el que usamos de fondo ok y vamos a cambiarle el estilo dejémoslo en radial el ángulo se lo dejamos de 90 grados y vamos a modificar la escala dejémoslo en 65 una vez que ya lo tengamos listo todos estos estas propiedades que hemos utilizado vamos a darle clic en ok muy bien vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una capa de ajuste en este caso la capa de ajuste va a ser entre las que tenemos aquí vamos a buscar la que dice exposición muy bien de estas propiedades vamos a cambiar la siguiente por ejemplo donde dice exposición vamos a colocarle aquí al principio más 0 el punto 68 si ustedes se fijaron ya cambio por completo lo que es la vistosidad del color se mira más iluminado el desplazamiento vamos a dejarlo en menos 0 menos 0 eh 14 14 39 y vamos a cambiar la gama vamos a darle entonces a este 0. 0.86 veamos como queda 0.86 vamos a cambiarlo vamos a darle mejor 66 muy bien a esta capa que acabamos de hacer ahorita de la exposición vamos a darle clic derecho y vamos a aplicarle lo que es una máscara de recorte entonces para esto ya le de clic derecho y elijo crear máscara de recorte muy bien y lo que es lo que acabamos de hacer es que esta máscara de recorte se va a adaptar al diseño que nosotros ya tenemos ok como se si se aplicó esa diferencia basta con que yo oculte la capa y aquí se nota el cambio muy bien de esta forma es importante ponerle todos estos valores para darle al texto lo que es este realismo voy a seleccionar estas dos capas la que lleva por nombre exposición dense esto ya lo he explicado en clases anteriores como se seleccionan varias capas y lo que vamos a hacer nosotros es crear los grupos ok entonces si ya eligió estas capas también puede hacerlo con shift o con control perdón y dándole un clic a la siguiente capa una vez que ya las haya elegido vamos a presionar control g para crear un grupo y este grupo vamos a llamarle por ejemplo texto ahora este grupo lo vamos a duplicar lo vamos a duplicar clic derecho duplicar grupo aquí solo damos ok y vamos a darle a esta copia que acabamos de hacer clic derecho también y le vamos a dar donde dice convertir en objeto inteligente esperamos que se haga la conversión ahora vamos a hacer lo siguiente voy a presionar control t luego me vengo a edición transformar y luego donde dice voltear verticalmente muy bien ahora este texto lo vamos a venir a posicionar en la parte de acá abajo pegado de esta forma para hacerlo más preciso puede utilizar la flecha cursora de su teclado ok y lo que vamos a hacer nosotros es crear como una especie de reflejo voy a darle enter para validar voy a hacer una cosa voy a a mover un poco esta capa solamente posicionar acá arriba un poco listo y ahora la siguiente capa que acabo de copiar la voy a mover también solo para que se logre ver mucho mejor el reflejo de esta manera cuando ya lo haya ubicado vamos a cambiarle una vamos a aplicarle lo que es una máscara de capa para eso doy un clic entonces sobre este icon perfecto ahora voy a elegir la herramienta de degradado una herramienta de degradado y lo que voy a hacer es aplicar el siguiente degradado vamos a elegir este de aquí veamos vamos a elegir el último este el que tiene negro con blanco damos en ok y lo que voy a hacer es venir a crear una línea desde aquí hasta abajo de esta forma ya se aplicó y ahora voy a aplicar una capa de ajuste me vengo entonces aquí al icono de rellenos o ajustes y voy a buscar la que dice niveles niveles y voy a asignar los siguientes valores a esta capa voy a darle únicamente aquí a la primera el valor de 5 voy a cerrar ya no necesito esta capa voy a crear nuevamente otra capa me vengo entonces a rellenos o ajustes y voy a elegir la que dice filtro de fotografía de entre todos estos colores voy a buscar el que diga magenta y lo que voy a hacer ahora es cambiarle la densidad voy a darle un 40% de densidad ahora voy a aplicarle también otra capa de ajuste si ustedes notaron el cambio ya han visto que los colores se miran más brillantes muy bien voy a agregarle entonces otra capa de ajustes en este caso voy a darle la que dice curvas curvas y voy a agregar entonces lo siguiente en la entradas y salidas pueden mover ustedes de acuerdo a su gusto no demasiado porque entonces queda de esta forma muy hacia abajo así que ustedes pueden jugar un poco con estos ajustes de curvas y aplicarle pues el efecto que ustedes deseen ok en mi caso pues lo voy a dejar así voy a mover otro poco más creo que ahí está bien muy bien voy a cerrar entonces esta capa de ajuste de curvas y voy a seleccionar ahora todas nuestras capas presiono la tecla chip busco la última capa y haciendo un clic sobre de la última capa se me van a seleccionar todas una vez que ya la seleccione voy entonces a crear otro grupo control g y voy a ponerle por nombre composición composición danis muy bien voy a abrir la capa o perdón el grupo voy a buscar la que dice vectores para hacerlo un poco más grande vectores de fondo presiono control t voy a darle continuar y lo que voy a hacer es es moverlo un poco hacia arriba voy a moverlo un poco hacia arriba voy a moverlo un poco hacia arriba voy a girar un poco nada más y voy a validar dando enter muy bien de esta manera jóvenes hemos visto entonces como crear por ejemplo este tipo de trabajo o estos banners en algunos casos pues se pueden hacer estas ilustraciones entre otra serie de ejercicios que se pueden crear siempre mediante las herramientas opciones y pinceles y demás características que nosotros podamos utilizar entonces nos vamos a quedar por hoy aquí en esta clase voy a guardar el archivo doy archivo guardar como primero debo de guardarlo con el formato psd psd y luego voy a darle el formato de imagen una vez que yo ya lo finalice se guardan en psd por si yo quiero modificar algo más adelante o por si yo quiero agregarle algo más adelante entonces yo le dejo a usted como ejercicio también pues que le agregue algún texto algún texto que se yo capacitación escuela de baile escuela de danza o lo que usted guste agregarle no le agregue más contenido puesto que creo que con el que ya tiene más que suficiente pero si agreguele algo más alusivo algún otro texto que usted le quiera agregar una vez que ya lo guardo como psd vamos a proceder a guardarlo como imagen archivo guardar como y aquí donde dice formato voy a elegir también el formato llamado jpg puedo asignarle el mismo nombre no hay ningún problema y cuando ya lo tengamos pues vamos a a guardarlo entonces doy clic en guardar ya saben aquí la opción de la calidad debe ser la máxima no se debe de tocar absolutamente nada la imagen tiene un peso de 3.6 megabytes o sea es bastante bastante pesada a la hora de que yo quiera imprimirlo no voy a tener ningún problema porque la imagen no se va a ver pixelada para nada entonces jóvenes esto ha sido todo por hoy en la clase de laboratorio этим es un esfuerzo de hablar con el anterior laboratorio y la principal es de infu Wag 앉an lin